En el formulario de clientes, en la parte del módulo de ventas, se le agrega un nuevo campo que se llama, o tiene por nombre, días de crédito. Aquí le podemos colocar 30 días de crédito para este cliente. Este cliente es Fran Agustín, nuestro cliente de testeo. Bueno, vamos a la factura y cuando queremos crear una factura a este cliente, vamos a buscar acá en Fran Agustín, nos arroja de una vez los 30 días en los que va a pagar. Esto va a ser por defecto. Entonces acá, hoy es primero de febrero, le agrega 30 días, entonces la fecha de vencimiento de esta factura va a ser el 2 de marzo. Ya, 30 días, una factura a 30 días. Bien, esta opción también fue agregada en el formulario de facturas multimedidas, que es este que tenemos acá. Y también fue agregado en el formulario multimonedas, que es este que tenemos acá.